Se ve que son muchos Van a dominar al mundo Ay Dios mío Tienen que ser ellos Si es así, yo no quiero averiguarlo Ni siquiera saben que existimos Le voy a decir algo mi socio Este es el fin del camino Se acabó Usted hizo todo lo pingüinamente posible ¿Qué encontraste alineígenas? Daremos testimonio de eso Le diremos a toda esa nación burlona Que se equivocaron contigo Ahora volvamos a casa Vámonos Exacto ¿Podría pedirles un favor? ¿Qué tú quieres, chico? Pueden cuidar que Gloria esté bien ¿Y mamá? ¿Y si ven a mi padre? Díganle Que lo intenté Oye, ¿de qué estás hablando? Voy a evitar que se lleven los peces ¿Cómo vas a hacer eso, mamón? No, no, no ¡Adiós, amigo! Mi amigo Lo hizo Por la barba de mi abuelo ¿Lo pueden creer? ¿Cómo le diría a su madre que vinimos hasta aquí solo para que se suicidara? ¡No! ¡Está vivo! ¡Miren! ¡Está loco de mí! ¡Qué loco de remate! ¡Qué bruto! ¿Qué tan grande era ese grandulón? ¿Quién sabe? Más grande que nadie ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Amoroso! ¡Antes conocido como Burú! ¡Yo voy a contar tu historia, bailarín! ¡Aún después de que hayas desaparecido! ¡No! ¡No! ¡No!